Adelante, por favor. Buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Darles gracias a Dios por estar acá, a la ANDI y a la OIT por esta invitación. Bueno, yo debo, uno busca algún tipo de estrategia para romper el hielo, ¿no? Yo le digo a la hija del doctor Camilo Zuluaga que yo tengo 42 años y aún no puedo manejar el tema del pánico escénico. Vamos a esperar como en 30 o 40 segundos que ya mi voz se regule para poder seguirle mostrando. Gracias. Gracias. Pero la idea es mostrarle los aportes que desde Higiene Ocupacional pudimos hacer al tema de COVID. No es fácil para mí hablar de COVID. Perdimos gente que amamos, trabajamos durísimo para sostener nuestras compañías, para cuidar los trabajos de las personas que nos representan y simplemente seguir evolucionando y seguir evolucionando y seguir saliendo adelante. Quiero, para aquellas personas que no conocen el tipo de sector que representamos, mostrarles este pequeño video de nuestra compañía, de la cual nos sentimos orgullosos y que, bueno, vamos a seguir trabajando en función de evolucionar y tener escenarios de trabajo cada vez más seguros y saludables. Entonces, este pequeño video a continuación. ¡Suscríbete! 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 Nuestras minas cuentan con una operación única en el mundo Apoyada por dragalinas que remueven el suelo aluvial A través de la perforación y voladuras controladas El material estéril se fractura y se retira para que el carbón pueda ser extraído Palas y camiones de carga reubican el material estéril a sitios secundarios Y previamente minados para su rehabilitación posterior Una vez retirado el material estéril, retroexcavadoras cargan los camiones con carbón Para transportarlo a las estaciones de carga Utilizando técnicas propias establecidas por la empresa El carbón se carga en vagones directamente desde el depósito de Drummond Una vez cargados, los trenes viajan 191 kilómetros hasta Puerto Drummond En el municipio de Sienaga Magdalena, en donde el mineral es descargado Bandas transportadoras trasladan el carbón desde los puntos de descargue de los trenes O desde los sistemas de reclamo de los patios de acopio hasta el muelle de carga de buques Nuestro muelle tiene capacidad para atracar hasta 4 buques del tamaño más grande Y cuenta con 2 cargadores de buques Esta infraestructura permite el cargue de 2 barcos simultáneamente Y en conjunto hacen de Puerto Drummond el más moderno terminal de Sudamérica Y uno de los más grandes del mundo Con una capacidad anual de 60 millones de toneladas Finalmente, y ya con los buques cargados El carbón se transporta a diferentes países en Europa, Asia y América Estos viajes pueden tomar 2 días si el destino es el Caribe O hasta 18 o 45 días si van a Medio o Lejano Oriente respectivamente Y es así como nuestro carbón desde Colombia llega al resto del mundo Y somos toda la familia Drummond Limited los que lo hacemos posible Bueno, eso somos nosotros Somos mineros, somos orgullosos de lo que hacemos Y de aportarle energía al país y al mundo El gran aprendizaje que nosotros realmente obtuvimos Fue el de trabajar en equipo Cuando comenzaron a salir todo el tema de circulares De resoluciones, de guías A través de la presidencia A través del Ministerio de Salud y Protección Social Y que venían desde un inicio de la OMS y la OPS De la OPS, perdón Nosotros nos integramos Realmente engranamos a todo el equipo Para hacer lo mejor posible Para crear un programa No un protocolo de bioseguridad Sino un programa Que tuviera todos los protocolos de bioseguridad necesarios Para que nuestra operación Pudiera salir adelante Desde la presidencia Se le dio la responsabilidad a los alcaldes Para que determinaran Si las empresas Que estuvieran en departamentos Cercanas a municipios Podían o no Ejecutar sus actividades Nosotros duramos alrededor de 10 días Como todo Colombia Detenido Y ya se pueden imaginar Todo lo que nos tocó hacer Ir alcaldía por alcaldía Del corredor minero Demostrando Que realmente nuestra operación O que ese programa de gestión integral O perdón Ese programa De gestión de COVID Y sus 15 protocolos Iba a garantizar Que no tuviéramos contactos estrechos Entonces Al no tener contactos estrechos La probabilidad de contagio Iba a ser La menor posible Entonces Nos integramos como equipo Desde la alta dirección Con el tema de garantizar Los recursos Desde la vicepresidencia De recursos humanos Para el cumplimiento normativo Desde el gobierno nacional Desde la vicepresidencia Administrativa Y de soporte Para garantizar Todo el tema De adecuación Y mantenimiento De instalaciones Desde La gerencia de salud De higiene ocupacional La cual represento Desde la dirección médica Y coordinación médica Y pues No solo como equipos de trabajo Sino también Como trabajadores Todo lo que teníamos que cumplir Para Realmente La probabilidad de contagio Fuera la menor posible Entonces Desde higiene ocupacional Tenemos esta estrategia Que es nuestra estrategia Madre Nuestra sistemática Que va en función de La identificación La evaluación Y la generación de controles Nosotros tenemos Tenemos un histórico Higiénico De más de 25 años Que nos permite Saber cuál es Esa exposición Acumulada De nuestros trabajadores Y que basado En ese análisis estadístico Podamos tomar Decisiones Que en esta En este proceso De adaptación Que nos tocó tener Pudiéramos realmente Generar controles Que fueran Eficaces Que fueran Efectivos Y que sencillamente Protegieran a nuestra gente Que era lo que Lo que queríamos Entonces Nosotros en el proceso De identificación Miramos las condiciones De trabajo Las circunstancias De exposición Y los agentes Higiénicos A los cuales Se expone nuestra gente Que es como La caracterización Básica Luego A partir de La estrategia De evaluación Podemos tener La parte Que es subjetiva Y la parte Que es objetiva En esa parte Objetiva Ahorita que estaban En el panel Muy muy interesante Da orgullo ver Ahorita le decía A Roger Cómo ve uno Abogados Que hablan También del tema Higiénico Cómo médicos Como el doctor Jorge Conocen también El tema De la exposición De los trabajadores Y eso significa Que todos Hemos ido evolucionando A un conocimiento Que es interdisciplinario En la medida Que eso Se logre Todos vamos A tener Conocimiento Realmente Y que lo que Vamos a generar Le va a apuntar A disminuir La probabilidad De ocurrencia De enfermedades Y de accidentes Yo creo que Vamos por buen camino Y lo que decía Juliana También en el panel Realmente tenemos Sistemas de gestión De seguridad Y salud En el trabajo Que son robustos Nosotros Desde Drummond Limited Colombia Tenemos un programa De gestión integral Del riesgo químico Nosotros no permitimos Que nuestra operación Entre Entre productos químicos Que tengan ingredientes Cancerígenos Ahora Tenemos una historia La gestión Más rigurosa Se viene haciendo Desde unos años Hacia acá Y tenemos aún Productos con ingredientes Clasificados Bajo la IAR Como 1, 2A Y 2B Tenemos que trabajar Con ellos Y estar en función De sustituirlos ¿Ok? Pero a lo que voy Es a la fortaleza De nuestro sistema A nuestra política De prevención Que no permite A través de higiene Ocupacional Y las diferentes áreas Que ingresen A nuestra operación Productos químicos Para el trabajo Con ingredientes Cancerígenos Ahora ¿Cómo hacemos eso? Porque debemos ser honestos Muchos fabricantes Mienten Y no te ponen El ingrediente Bajo Ese derecho Del secreto comercial Que te está aportando Esa peligrosidad Intrínseca Entonces Nosotros Con los CAST Con las Chemical Last Trat Service Buscamos en listas Toxicológicas Internacionales Y vamos realmente Viendo ¿Qué es lo que genera Ese producto? Si es cancerígeno ¿Ok? Si es neurotóxico Si es disruptor Endocrino En fin Todo ese tipo De características Para poder tener Una operación Que cada vez Sea más segura Y saludable Entonces Siguiendo un poco Más allá Nosotros Subjetivamente Podemos también Tomar decisiones ¿Por qué? Porque existen Diferentes Metodologías Que te permiten Evaluar el riesgo En este caso Voy a hablar Puntualmente Del tema De riesgo químico Está la metodología Simplificada Del riesgo químico Que te permite Obtener Como unas bandas De riesgo Para que tú Priorices Entonces Si tienes un taller Si tienes un taller Donde tienes 50 productos químicos Ya regulé la voz ¿Verdad? Ya mejoró la cosa Ya se me quitó El nervio Yo soy ingeniero químico Y hablar del tema De químicos Me apasiona mucho Entonces Esta metodología A nosotros Nos ha permitido Tomar muy buenas Decisiones Porque hemos podido Eliminar productos Sustituir Y mejorar procesos Ya sea con controles técnicos Con mejoras de ventilación O dilución de algunos Sin necesidad De ir A una evaluación A la parte Objetiva Entonces Yo se los recomiendo Metodología Simplificada Del riesgo químico Para aquellas personas Que tienen empresas Donde utilizan Productos químicos En el desarrollo De sus actividades Entonces Llegar A tener Unas bandas De control O unas O unos listados Donde priorices En aquellos Que puntuaron Más alto Sin necesidad De invertir En una medición También Es una opción ¿Ok? No necesitamos Saber Qué concentraciones Tengo De los diferentes Ingredientes De Barzol Para poder Decidir Que tengo Que sustituir El producto Ok No necesariamente Necesitamos Una evaluación Objetiva Para tomar Decisiones Que van A proteger A nuestra Gente Entonces Cuando se definen Estrategias De muestreos Que pueden ser Una evaluación Básica O detallada Y que en ese Histórico Higiénico Te permiten Construir Grupos De exposición Similar Entiéndase Esto como Grupos De personas Que están Expuestas A los mismos Riesgos Hay diferentes Métodos De evaluación Que se comparan Con valores Límites Permisibles Y que te permiten Hacer ese tipo De análisis Estadístico Con el estimador Ensejado De varianza Mínima Haces Vigilancia Médica Pero con el Índice De riesgo De fines Controles Ok Eso es algo Que está Por ley Es algo Que es técnico Y que nos permite A nosotros Tomar decisiones A que voy Con esto A que Cuando tú Haces todo Ese análisis Estadístico Con el índice De exposición Haces vigilancia En salud Pero con el índice De riesgo De fines Controles O defines Cuál es El elemento De protección Personal Adecuado Para tu gente ¿A qué voy Con esto? A que eso Nos permitió A nosotros En el tema De la pandemia Me pasé En el tema De la pandemia Seleccionar De manera Adecuada Y coherente Cuáles eran Los respiradores Que debíamos tener ¿Qué aporte Hicimos Desde higiene Ocupacional Al tema De la contención Del COVID Hombre En todo el tema Técnico legal Porque Todo el tiempo Estábamos Haciendo Haciendo esa Revisión Técnica Y su Aplicabilidad Todos Convertíamos Las guías Las Circulares O diferentes Decretos En listas De chequeo Para ver Con qué Porcentaje Estábamos Cumpliendo Con la ley Y cómo Este porcentaje Nos permitía Garantizar Que nuestra Gente Estuviera Protegida En todo El tema De protección Respiratoria Todo el tema De FICTest Hacíamos FICTest Nuestra gente Tiene diferentes Condiciones O características Antropométricas Y teníamos Que verificar El sello Facial En todo El tema De limpieza Y desinfección Desde higiene Ocupacional Aportamos En la selección De un Desinfectante Que fuera Seguro Y que a su vez No nos fuera A generar Algún tipo De irritación O patologías Agudas De nuestros Trabajadores Seleccionamos Seleccionamos Todo lo que fue Amonio Cuaternario Que estaba En el listado F De la Asociación De protección Ambiental De Estados Unidos Aportamos En controles Técnicos Administrativos Y en la Persona Y por último Toda esta Información Que se iba Cambiando También tenía Que actualizarse En toda nuestra Parte documental Tenía que Actualizar Matrices De identificación De peligro Ojo El plan De trabajo No iba A cambiar Lo que iba A cambiar Era la Estrategia Con la que Ibas a Desarrollar Ese plan De trabajo Entonces Aquí Y hablo Rápidamente Porque Me extendí Un poco Yo creo Que todos Los presentes Y que Representamos A alguna Empresa Tuvimos El problema De encontrar En su momento La protección Respiratoria ¿Por qué? Porque no había Los mayores Fabricantes Como Estados Unidos Y Brasil Cerraron Fronteras Y no Permitían Que esos Proveedores Nos entregaran A tiempo La protección Respiratoria Nosotros Consumimos Más de 170 mil Respiradores Certificados Hablo De N95 Pero De esa Información Que ya Teníamos De los grupos De exposición Similar Podíamos Determinar Con el Índice De riesgo En cuáles Podíamos Priorizar Entonces Aquellos Que tenían Una exposición Baja Implementamos Las referencias De fabricación Nacional Como las que ven En la parte Inferior Del slide Pero en la parte Superior Es toda la cantidad De tipos De respiradores O referencias Tipo Es uno Solo Es N95 Y en cierto Punto También Utilizamos Las mascarillas Media cara P100 Que son Un polímero Y ya se pueden Imaginar a la gente En pleno sol Con cartuchos Con cartuchos Y con una Mascarilla Media cara Polimérica Que se calentaba Y que de pronto No era lo más cómodo Si bien había Un ajuste No era Confortable Teníamos que Proteger a nuestra gente No solo Para material Particulado Sino también Para las gotículas De saliva Y creo que Lo logramos Ok En el tema De Todos aquellos Controles Que implementamos Es curioso Decirlo Pero Muchas veces Uno Implementa Lo que técnicamente Considera Que es lo adecuado Pero a veces Cuando Ya también Técnicamente Te sale alguna Recomendación De la Organización Mundial De la Salud O de Presidencia O del Ministerio de Salud Y Protección Social Nos damos cuenta Que a veces Nos equivocamos Nosotros Alcanzamos A tener Cabinas Para hacer Expersión De amonio Cuaternario Entonces Solo hasta Que salió El comunicado Dejamos De pasar A nuestra gente Por las cabinas Utilizamos Pediluvios Con Hipoclorito De sodio A 2500 Partes Por millón Porque Considerábamos Que era Una concentración Segura Pero entonces Se nos comenzaron A dañar Las botas Después Que entendimos Que El virus No se movía así Que la carga viral No se movía así Entonces Seguimos con el tema De protección respiratoria Seguimos con el tema De lavado de manos Pero estos controles De una u otra forma También nos ayudaron A que la gente Se disciplinara Imagínense Nosotros somos 5200 empleados 5.000 contratistas Estamos hablando De A conductar A más de 10.000 personas Con culturas Y comportamientos Totalmente distintos Entonces Nos consumimos Más de 200.000 Litros De hipoclorito De amonio Cuaternario En el 2020 Más de 75.000 Litros De hipoclorito De sodio Diluido También en ese mismo año Entonces Muchos de esos Controles colectivos Los fuimos Deshabilitando Y nos fuimos Quedando Con otros Que realmente Le apuntaban A contener El virus Fuimos pioneros En el país Y aplicamos Esta técnica De pruebas De PCR En superficie Y con eso Verificábamos La efectividad Del protocolo De limpieza Y desinfección Entonces En el aeródromo En los buses Comedores Habitaciones Estábamos frecuentemente Haciendo hisopado Y verificando Realmente Que también Estaba funcionando O no Ese protocolo De limpieza Y desinfección También Implementamos Todo el tema No implementamos Seguimos Las recomendaciones Del gobierno nacional Con el tema De aforo El tema De transporte Se redujo El 50% Comedores Todo el tema De la gente Que mandamos Hasta la casa Hacer trabajo De trabajo Remoto Todo esto Nos ayudó A que realmente Esa carga viral También se redujera Entonces Esos controles Nos permitieron Realmente Sacar Nuestra compañía Adelante Avanzar En los procesos Y lo digo Con orgullo La compañía Ningún trabajador Nuestro Perdió Su empleo Ninguno Nos mantuvimos En pandemia En una cohesión Total Engranados Trabajando En equipo Para poder Sacar adelante Nuestra compañía También Tuvimos De estos controles Que son Dispositivos Con filtros EPA Y el tema De aforos En salones De entrenamiento Para poder Realmente Poder Mantener A la gente Segura Y para Terminar Quiero Decirles Como higienista Esta imagen Que me gustó Mucho Debemos Seguir Protegiendo La salud De nuestra Gente Debemos Seguir Invirtiendo En la Prevención Primaria Si bien La vigilancia De salud Es Prevención Secundaria Realmente La única Manera De que Nuestra gente No se nos Enferme Es haciendo Prevención Primaria O sea Para gerentes Invertir Un poco Más En el Componente Higiénico Si nosotros Protegemos La salud De nuestros Trabajadores Vamos a Mejorar Su calidad De vida El retorno De la inversión Vamos a Tener Un incremento En la cuota De mercado Un incremento En la capacidad Productiva Disminuiremos Costos Asistenciales Vamos a Aumentar La eficiencia Operacional La retención Del cliente La moral Del trabajador Que es Importantísima Costos Ausentismo Y la rotación De empleados Muchas gracias Aplausos